A través de una conferencia de prensa, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, informó que continuarán con el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a compartirles las actividades que hemos planificado para realizarlas en la semana del 8 al 14 de mayo. El jueves 11 de mayo, el Consejo Nacional de Universidades desarrollará la sesión ordinaria número 14-2023 y entre los puntos de agenda se destaca la aprobación del mapa interactivo de la educación superior, el que posteriormente será lanzado el 18 de mayo. Unan León, del 8 al 13 de mayo, continúa con la jornada de captación de sangre en la que participa la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas. El jueves 11 y el viernes 12 de mayo desarrollará el conversatorio gesta heroica de nuestro héroe nacional, Rigoberto López Pérez, quien marcó el principio del fin de la tiranía. El viernes 12 de mayo, en saludo al Día de la Dignidad Nacional y al Día de la Solidaridad hacia las personas con VIH y su familia realizará webinar Abordaje Integral de una Persona con VIH en el que participará la comunidad universitaria y la Comisión Departamental de Conicida. Unan Managua En acto solemne se llevó a cabo el lunes 8 de mayo en el Auditorio Fernando Gordillo la puesta en posesión de autoridades universitarias de la Unan Managua Vicerectora de Docencia, Vicerectora Administrativa y de Gestión, Directora de División de Adquisiciones y el Diseño y Construcción. Cuatro mujeres han asumido estos cargos. Hoy, martes 9 de mayo, la Casa de la Soberanía, Padre Miguel Descoto Brockman, llevará a cabo en modalidad virtual el foro 9 de mayo de 1945 Victoria sobre el nazifascismo, ejemplo de lucha por la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Con la participación de conferencias de la Unan Managua y de la Universidad de Lomonoso de Moscú. El miércoles 10 de mayo, la Faren Estelí, desde la Estación Experimental El Limón, brindará conferencias sobre conservación y restauración de suelo desde un enfoque de agricultura de conservación. Para Noticias 12, Gloria Campos.